...con un ex montonero, así dice la placa, inventamos la cifra de 30.000 desaparecidos. Sigue siendo noticia este lamentable número en nuestra historia, ¿no? Se llama Luis Labraña, estuvo en Intratable sobre el fin de semana. El ex montonero dijo que en Holanda, en virtud de una visita de las Madres de Plaza de Mayo allí, para pedir fondos para solventar la lucha de las Madres, se decidió aumentar, en ese momento las Madres hablaban de 4.000 desaparecidos, se decidió aumentar la cifra de desapariciones para poder obtener más dinero. Tenemos el audio y después te cuento algo más del tema. A ver. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Llegaron las Madres de Plaza de Mayo a Amsterdam, y en ese momento traían una lista, una lista de unos 4.000 y pico de casos, de personas desaparecidas, y necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Los holandeses, que son gente muy solidaria, muy solidaria, estuvieron dispuestos a ayudarla, pero presentaron una lista que, digamos, querían presentar un genocidio. Y los holandeses, Amsterdam es una ciudad judía, decía, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras. Cifras que no existían en los papeles, porque lo que había era eso. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar las cifras. El título del año. Se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Pero lo dije... ¿Usted dijo 30.000? Sí, yo fui el que dijo 30.000. Yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. No, no, no. Digamos, en ese momento para conseguir el dinero no era una cosa negativa. Lo negativo vino después. Lo negativo fue cuando, con esa cantidad, de muertos que ya teníamos y desaparecidos, se aumentaron a 30.000 realmente que no existen. Y esas 22.000 personas que no existen son las que nosotros decimos que es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Porque cobraron. Entonces queremos saber, yo personalmente y otros más, queremos saber el nombre de cada persona desaparecida que no figura en la lista... ¿Y qué cobró? ¿Y qué cobró? Porque si los desaparecidos son 8.000 y hay 30.000, quiere decir que los gobiernos de turno hicieron desaparecer a 22.000 personas más. Que no sabemos quiénes son. Lo hicieron desaparecer, pero cobraron. Bueno, fuerte lo que dijo ese hombre que no hay que perder el eje que es un asesino, ¿no? Es un hombre que participó de las filas montoneras, que puso bombas y demás, que por estas cuestiones que ha tenido la justicia argentina, del indulto de Menem para acá, no se ha revisado esa parte de la historia. Pero digo, viene a traer esto nuevamente cuando la cifra es polémica, cuando cada vez que se ponen en duda los 30.000 desaparecidos en la República Argentina, genera ruidos de uno y de otro lado. Repásame esto. Él sugiere que los otros 22.000 se los cobró efectivamente el gobierno no solo para cobrarse vidas, sino para cobrarse algo económicamente. A mí me parece que es lo que está sugiriendo que la plata de eso fue a un pozo negro. Es decir, la plata de 22.000 indemnizaciones fue controlada. Es lo que está sugiriendo. Pero esas 22.000 personas existieron recientemente en registros muertas. No, 8.000 es el número oficial. ¿De nuestro país o de esta gente? 8.000 es el número oficial, el que arrojó la CONADEP. No sé, Hernán, ayudame vos que estás más ligado quizás a los organismos de derechos humanos. Pero la CONADEP arroja 8.000 personas desaparecidas. Sí, yo no sé si... A ver, me parece que respecto de los desaparecidos, la indemnización relacionada con los desaparecidos es la certificación de la persona desaparecida. Con lo cual, a mí la verdad que la parte de la plata me hace bastante ruido. También me llama un poco la atención el planteo en este momento y en particular. Pero de todas formas, respecto de la cuestión económica, la verdad que me sorprende. Y después hay un debate respecto de lo que significó la lucha armada en esa etapa. Mariano, vos tenés tu posición, yo tengo... No, 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 no. A ver, quizás coincidamos en el fondo, pero bueno, evidentemente, esa parte no se ha revisado. Es decir, esa parte no se ha revisado. Yo considero que el terrorismo siempre es del Estado. Por eso yo no hablo de esa teoría, no hablo de eso. A mí lo que me causa asombro todavía es que, digamos, una o 30.000 de la manera en la que los militares lo cometieron ya es espantoso. No, por supuesto, claro. Cualquier vida, una, siete, doce, 30.000, 80.000. Me llama la atención que se siga dando vueltas, el testimonio de esta persona es durísimo, sobre el número y el por qué. Me parece que los titulares de los números captan más la atención periodística. Sí, yo creo que hay cuestiones en la República Argentina que ya no da para discutirlas. Pero bueno. No, no, el fondo y el fin tétrico de todo esto no tiene ninguna discusión, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? No, y siempre a mí me gusta separarlos tantos, y yo siempre invito a leer un libro que es La Revolución de las Madres, de Gorini, porque una cosa es que vos no estés de acuerdo con él y sus exabrutos y todo lo que dice, y cómo ha jugado políticamente en los últimos 20 años y demás, pero vos no podés desconocer la lucha de las madres. Vos no podés desconocer, como dice Bayer en ese prólogo de ese libro, mujeres que salieron de patios de malvones vestidas de percal y tuvieron que salir a luchar con la palabra. Eso es una cosa. Después podés no estar de acuerdo con Bonafini, con Carlotto, con todo lo que sobrevino después y con la apropiación que ha hecho de los derechos humanos y el kirchnerismo inventándose un pasado que no tuvieron ni Cristina ni Héctor Kirchner. Pero eso es otra cosa. No le quita el hecho de quienes fueron desaparecidos por la dictadura militar. Por eso hay que separarlos tanto. Ocho mil, treinta mil o uno fueron personas que desaparecían, matadas, asesinadas por la dictadura militar simplemente por pensar diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!